Es decir lo siguiente a ustedes, esta resolución que se acaba de votar con dos sectores en el Comité Nacional de Salario, desde el punto de vista porcentual, no es lo que el movimiento sindical y los trabajadores esperábamos, no es eso, por supuesto, ustedes lo saben, aquí se merecía un aumento de 25%, pero ante la terquedad empresarial que quería obligar a una reclasificación y a un aumento insignificante de solo un 10%, la salida buscada en propuesta del Comité Nacional de Salario en la persona de su director, Félix Hidalgo, es una salida que aunque no satisfactoria totalmente, contribuye a la paz laboral de la República Dominicana. ¿Cuánto fue el aumento? Que el sector que más debe apreciarla, que es el empresariado, no lo hace. De manera que ese 14% con reclasificación diferida la consideramos nosotros una victoria del movimiento sindical dominicano que apoyó, que apoyó en estas condiciones la posición presentada en este caso por la representación gubernamental a través del director del Comité Nacional de Salario. ¿Para cuánto se va la reclasificación, Pepe? La reclasificación se comenzará a discutir en un proceso de 60 días. Se habla de que para el miércoles están convocados, Jacobo. Sí, sí. ¿A cómo será retroactivo? ¿Será retroactivo el aumento? Será retroactivo por el tema de la discusión de la reclasificación. Nosotros esperamos que para el miércoles nos convoquen. Esta ha sido una decisión difícil porque todo el mundo sabe que 14% de aumento de salario no es suficiente. Sin embargo, los empleadores a pesar de eso siguen regateando y siguen protestando y ustedes verán cuál será la posición de ellos y siguen amenazando inclusive. Pero nosotros nos vamos de aquí con la firmeza de haber logrado que no se reclasificaran los salarios en este momento porque eso iba a suponer una rebaja de los salarios en este momento y eso bajo ningún criterio y concepto el movimiento sindical podía aceptar. La rebaja de los salarios, como ustedes han visto, ha tomado la decisión ya de aumentar un 14% a los trabajadores no sectorizados de la República Dominicana en función de que ya este tema no podía seguirse postergando. Lamentablemente ambas partes no quedaron muy complacidas por la decisión porque hemos cubrido, hemos cubierto parcialmente tanto el aumento del 14% como el tema de la reclasificación. Hemos aumentado un 14% para los trabajadores y al mismo tiempo estamos convocando a las partes para que el próximo miércoles a las 10 de la mañana continuemos con los trabajos de reclasificación. Este aumento del 14% era algo impostergable, que ya los trabajadores dominicanos tenían grandes expectativas y como el comité tiene la obligación de conocer esto cada dos años, no podíamos seguir dándole larga. Nosotros hemos asumido muy humildemente las posiciones de las partes, le hemos felicitado, pero también deben entender que cuando uno tiene una misión institucional y cuando hay tantos intereses en juego, en este caso de un colectivo de trabajadores, debemos tomar una decisión que sea lo más razonable posible. Los trabajadores, como ustedes saben, pretendían un aumento mayor al que fue concedido, los empleadores tenían una propuesta de aumento menor y el Comité Nacional de Salario como siempre, buscando el equilibrio, buscando una posición razonable, sometió el 14% para aumento salarial inmediato y al mismo tiempo convocamos a la reclasificación para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Pero se habló de dos meses para la reclasificación. Sí, ese es el plazo para dar el resultado. Dos meses inmediatamente después de que tengamos ya definido el aumento salarial, de que entre en vigencia el aumento salarial. ¿El aumento vigente para cuándo? El aumento se le da un plazo para ver si las partes impugnan. Esperamos que no, pero ya para el próximo mes debe reflejarse en las nóminas de las empresas. Ok, pero lo que es, ok, a partir de julio entonces, si no impugnan, muy bien. Sí, gracias.